Si ustedes recuerdan peregrinos, al inicio del conflicto entre Rusia y Ucrania se decía que la justificación era que Ucrania se quería adherir al bloque de la OTAN y que esto le daría permiso a Estados Unidos y a sus aliados el poner misiles con poderío nuclear en Ucrania apuntando hacia Rusia algo así como la crisis de los misiles en Cuba en aquellos tiempos de la guerra fría entre Estados Unidos y Rusia pues según Vladimir Putin, si ustedes recuerdan este fue su pretexto para invadir Ucrania porque supuestamente no tuvo otra opción que invadir Ucrania para impedir que esta se adhiriera al bloque de la OTAN porque supuestamente Vladimir Putin de eso dependía la seguridad nacional de Rusia pues que dirían ustedes peregrinos si yo les dijera que hoy en día un país muy cercano a Rusia estaría dispuesto a albergar armas nucleares estadounidenses pues abróchense los cinturones peregrinos porque en el día de hoy les voy a contar sobre ese país que se ha dicho dispuesto a que Estados Unidos ponga sus armas nucleares en toda esta zona y eso haga disuadir las intenciones de Vladimir Putin de presionar el botón nuclear o de seguir invadiendo más territorios europeos y es que el presidente polaco Andrzej Duda acaba de anunciar la posibilidad de albergar estas armas nucleares por parte de Estados Unidos en su territorio ¿con qué objetivo? pues dice el presidente polaco con el de mantener la paz en toda esta región y de que Vladimir Putin se ha advertido fuertemente de que se intenta avanzar más hacia el oeste de Europa se topará con armamento nuclear estadounidense el presidente Andrzej Duda de Polonia dijo que ya ha mantenido conversaciones de altísimo nivel con diplomáticos de Washington y dijo se ha mantenido en la mesa este tema y hemos llegado a muy buenos acuerdos sin embargo dijo todavía no puedo asegurar cuándo tendremos ese poderío nuclear estadounidense en nuestro territorio pero lo que si les digo a todos los ciudadanos de Europa pero por supuesto a la ciudadanía polaca es que Estados Unidos y nosotros estamos en una misma línea al conversar sobre las necesidades para que Vladimir Putin realmente tenga miedo de Occidente y no se atreva a invadir otros territorios o a presionar el botón nuclear en contra de Ucrania Andrzej Duda dijo que en gran parte la crisis que se está dando en toda esta región es porque Polonia o algún otro país cercano a Rusia no tiene armas nucleares estadounidenses y dijo Andrzej Duda yo me ofrezco albergarlas para mantener la paz en esta región y como ya les dije Andrzej Duda dijo que muy pronto no cree que lleguen estas armas nucleares estadounidenses pero dijo espero que en un futuro muy próximo se apruebe esto desde Washington y nosotros tengamos la posibilidad de defendernos pero también defender a nuestros hermanos europeos si esto es necesario además dijo que le mencionó al presidente de los Estados Unidos Joe Biden que no solo Polonia está dispuesta a albergar poderío nuclear estadounidense sino que también Polonia quiere ser el país donde haya más tropas estadounidenses como disuasor en contra del Kremlin textualmente dijo si los estadounidenses nos pidieran estacionar poderío nuclear para disuadir cualquier intención de Vladimir Putin de anexionar más territorios o de lanzar armas nucleares en contra de Ucrania nosotros no tendríamos dudas en aceptarlo ustedes que piensan peregrinos creen realmente que Polonia a través de su presidente Andrzej Duda estén dispuestos a albergar armas nucleares estadounidenses o lo están diciendo como discurso para que Vladimir Putin vea que realmente hay peligro de que armas estadounidenses al menos nuclearmente se acerquen a territorio ruso y por último me gustaría conocer su opinión peregrinos del pretexto que tuvo Vladimir Putin para invadir Ucrania creen que se justifique esta atroz invasión en contra de Ucrania porque supuestamente Zelensky quería ejercer su libertad e intentar pertenecer al bloque europeo déjenme su opinión en la zona de los comentarios bienvenidos a un nuevo video de Geopolítica en el cual como ustedes ya saben les voy a platicar lo más importante que ha acontecido a niveles diplomáticos y geopolíticos alrededor de todo el mundo y vamonos rápidamente con la segunda noticia del día de hoy peregrinos y es que un alto funcionario de la política estadounidense acaba de afirmar que tiene toda la información para declarar que Rusia se está quedando sin reservas de armamento para ser utilizado en contra de Ucrania específicamente el diplomático dijo que Rusia se está quedando sin ningún tipo de reservas de armamento de alta tecnología lo cual se traduce en que ese armamento sea muy preciso dijo este diplomático yo tengo toda la información para poderles asegurar a todos los ciudadanos del mundo que Rusia está más debilitada que nunca ya no solamente en las cuestiones que conocemos sino ahora también en el tema del armamento y poderío militar de alta tecnología y por ende aseguró que esto le estaría dando grandísimas oportunidades a Ucrania y al ejército comandado por Volodymyr Zelensky de realmente sacar a Rusia de su territorio y avanzar más que nunca en la recuperación de todas estas zonas del Donbass de Zaporilla y de Gersón porque dijo nosotros le estamos dando a Ucrania el armamento más preciso de todo el mundo y si Rusia no tiene ni siquiera esa precisión eso los dejará absolutamente destruidos y desarmados en contra de Ucrania Guali Adeyemo subsecretario del tesoro de Estados Unidos fue quien dio todas estas declaraciones tan polémicas en contra de Rusia y específicamente sobre sus reservas en armamento y poderío militar de alta tecnología que supuestamente sería utilizado en Ucrania y es que el subsecretario del tesoro de Estados Unidos dio estas declaraciones mientras estaba otorgándole una entrevista a CNN y dijo que Rusia está actualmente tratando por todos los medios posibles el obtener poderío militar de alta tecnología pero dijo gracias a las sanciones occidentales eso le está resultando casi imposible a los rusos y a aquellos países que se están atreviendo como Irán a darle poderío militar a los rusos en algún momento eso se va a detener porque si Irán le sigue dando y dando su poderío militar a Rusia eso estaría comprometiendo la propia seguridad nacional de Irán en general dijo este subsecretario del tesoro de Estados Unidos a CNN que la escasez de equipos militares que tiene Rusia en contra de Ucrania está haciendo que Vladimir Putin tome medidas desesperadas como estos ataques masivos en contra de ciudadanos inocentes en varios territorios ucranianos específicamente en la capital Kiev refiriéndose a las sanciones dijo que Rusia está tratando por todos los medios pero específicamente a través de China de comprar semiconductores que son necesarios para que la artillería de alta tecnología rusa siga funcionando pero aseguró el funcionario estadounidense que China no puede darle a Rusia lo que China no tiene y dijo China no es ni cerca el mayor fabricante de semiconductores de alta tecnología que se utiliza en el ámbito militar son nuestros socios dijo el subsecretario los socios estadounidenses son quienes construyen este tipo de semiconductores y ellos están alineados a nuestra ideología de no estarles vendiendo nada a los rusos pero ahora va su turno peregrinos me gustaría conocer su opinión sobre estas declaraciones que dio el subsecretario del tesoro de Estados Unidos en la entrevista que concedió a la CNN creen que tenga razón y que Rusia en el tema del poderío militar de alta tecnología esté prácticamente acabada y que gracias a esta crisis que está sufriendo el ejército ruso Ucrania tenga muchas más oportunidades de sacar a los rusos de su territorio debido a que el ejército ucraniano si tendría armamento y poderío militar de alta tecnología porque Occidente se lo está suministrando específicamente refiriéndonos a poderío militar estilo los sistemas de misiles HIMARS déjenme su opinión en la zona de los comentarios y vámonos rápidamente con la tercera noticia del día de hoy que realmente a mí me sorprendió muchísimo peregrinos y es que vean Arabia Saudita acaba de anunciar un paquete de ayuda en asistencia humanitaria para Ucrania si escucharon bien Arabia Saudita el paquete sería de unos 400 millones de dólares para ayudar humanitariamente específicamente a los civiles que están lastimados por la guerra en Ucrania el príncipe Mohammed Bin Salman aseguró que tiene todo el respaldo del reino para ayudar a Ucrania y dijo nosotros tenemos la ideología de que este tipo de conflictos son inaceptables y abogamos porque se resuelve inmediatamente pero también sabemos que aunque creemos que un acuerdo de paz es lo más viable también tenemos en cuenta que Ucrania es el país que está siendo lastimado porque es el país invadido y sabemos que se tiene que defender por eso vamos a enviar de hoy en adelante un montón de ayuda humanitaria a Ucrania muchos especialistas en el ámbito de la geopolítica están asegurando que este tipo de acciones y de decisiones tomadas por Arabia Saudita van encaminadas por la crisis diplomática que aparentemente se avecina en contra de Estados Unidos ustedes ya saben por qué porque la OPEV que es liderada por Rusia y por Arabia Saudita acaban de acordar que van a disminuir en dos millones de barriles diarios la producción de petróleo algo que ve en contra de lo que le pidió Estados Unidos a Arabia Saudita que hiciera pues esto si ustedes recuerdan yo ya se los he mencionado Estados Unidos y específicamente Joe Baren lo han considerado como un acto de traición en contra de Estados Unidos y una decisión que apoya a Rusia en contra de Occidente en este conflicto en Ucrania pues parece ser que con esta decisión de Arabia Saudita de ayudar económicamente Ucrania quieren decirle Estados Unidos que ellos están del lado estadounidense y no del ruso pero ustedes que piensan peregrinos por qué razón creen que Arabia Saudita vaya a ayudar económicamente específicamente en el tema humanitario Ucrania en su conflicto contra Rusia creen esta teoría de que lo está haciendo para aliviar las perezas en contra de Estados Unidos y para darle el mensaje a Joe Baren de que ellos están en contra de Rusia y a favor de Estados Unidos y sobre todo creen que de aquí en adelante mejoren o empeoren las relaciones diplomáticas entre Arabia Saudita y Estados Unidos déjenme su opinión en la zona de los comentarios y vámonos rápidamente con la cuarta noticia del día de hoy que viene desde China y una decisión que afectará gravemente al mercado energético europeo y es que desde el gigante asiático acaban de anunciar que van a dejar de suministrar energía específicamente gas natural a Europa es decir que el gigante asiático ya no va a revenderles gas natural a Europa gas natural que China le compra a Rusia y gas natural que producen desde el gigante asiático esto porque según diplomáticos de Pekín han dicho que según estudios que ellos han realizado en materia de energía para la propia China es muy probable que de aquí al futuro los suministros que tienen hoy en día de gas natural no alcancen para abastecer a la población china que les recuerdo es la más grande de todo el mundo y por eso dijeron desde el gigante asiático esta decisión no se trata de ir en contra de nadie sino única y exclusivamente a favor nuestro porque tenemos que cuidar nuestra soberanía energética el tema va encaminado específicamente en la venta de gas licuado a Europa pero parece ser que la unión europea hoy en día ya está lo suficientemente cubierta de cara al invierno aunque todos sabemos que la crisis energética en Europa es más grande y fuerte de lo que todos dicen pero ustedes que piensan peregrinos creen que esta decisión de china vaya encaminada por hacerle un favor a Vladimir Putin y que se agrave todavía más la crisis energética en Europa déjenme su opinión en la zona de los comentarios y vamonos rápidamente con la cuarta noticia del día de hoy y es que Estados Unidos acaba de anunciar una nueva estrategia para el Ártico en la que tiene como principal objetivo sacar a Rusia y a China de las intenciones de quedarse con el Ártico la estrategia se basa en cuatro pilares fundamentales la seguridad el cambio climático y la protección del medio ambiente desarrollo económico sustentable y la cooperación internacional en esta región por parte de los aliados estadounidenses hay que recordar que Biden creó el 26 de agosto de este año el cargo de embajador para asuntos especiales del Ártico es decir que se va a poner ahí a una persona encargada única y exclusivamente de promover los intereses y la perspectiva estadounidense en esta región del Ártico sobre todo como ya se los dije para que China y Rusia no se queden con esta zona del mundo pero ustedes que piensan peregrinos creen que Estados Unidos logre quedarse con el Ártico y promover sus intereses en esta región o creen que China y Rusia tengan una posibilidad de quitar a los estadounidenses y a los occidentales como la mayor hegemonía y los controladores de esta región del mundo déjenme su opinión en la zona de los comentarios y vamonos rápidamente con la sexta y última noticia del día de hoy peregrinos y es que el bloque de la Unión Europea acaba de dar comienzo a ejercicios militares en Bosnia Herzegovina esto como un compromiso con esta región de países bálticos de hacerles sentir la seguridad de que el bloque de la Unión Europea los defendería en el dado caso de que Vladimir Putin intentara anexionar o atacar estos países bálticos es que hay que recordar que Vladimir Putin ha planteado la posibilidad al menos teóricamente de invadir territorios que antiguamente pertenecieron a la Unión Soviética o que tienen ciudadanos rusos o personas que hablan ruso o inclusive personas que se identifican con la perspectiva rusa y no con la estadounidense y la occidental pero ustedes que piensan peregrinos creen que por sí mismo el bloque de la Unión Europea tenga como defender a los países que se sienten amenazados por el Kremlin déjenme su opinión en la zona de los comentarios y bueno hemos llegado al final del video del día de hoy peregrinos les quiero agradecer muchísimo el que hayan llegado hasta este punto del video además les quiero recordar que me ayudarían muchísimo compartiendo este video en todas y cada una de sus redes sociales dejándome su like y también dejándome su opinión en la zona de los comentarios además les recuerdo que si están escuchando esto desde Spotify no se olviden de seguir al podcast si están viendo esto en Facebook o en Instagram tampoco se olviden de compartir el video de darle like y de dejar su comentario por último les pediría que si están viendo y escuchando esto desde YouTube también compartan el video en todas y cada una de sus redes sociales suscríbanse al canal y activen la campanita para que les lleguen todas y cada una de las notificaciones cuando suba un video nuevo de Geopolítica o de otras cuestiones a mi canal y como última petición peregrinos les agradecería muchísimo que fueran a mi canal de Twitch como Peregrino Alejandro me pueden encontrar y ahí voy a estar transmitiendo a diario ahí me pueden consultar todo lo que quieran en tiempo real pero no me gustaría irme sin antes agradecerles a todas y a todos ustedes el apoyo que me dan peregrinos porque créanme sin ustedes este proyecto simple y sencillamente no podría ser posible así que muchas pero muchas gracias peregrinos sin más por el momento nos vemos en el siguiente video de Geopolítica hasta la próxima Geopolítica ¡Gracias! 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 ¡Gracias!